O sea, ¿quién dirías que es como que tu artista así favorito del reggaetón, güey? ¿Qué más escuchas? Chancho Corleone. Chancho, ah, no, mami. Es bueno, dice. Chancho es la verga de todo, güey. El papá de todo, güey. ¿Qué cabrón, güey? Tiene voz, tiene lírica, tiene flow. No, no sé si lo hice, pasa de verga. Y yo. Y Chancho es pa' dormir. Ya, ya, ya. Está muy salivado, güey. Ya, ya, está muy salivado, ya. Ah, no, está bien. ¿Y ya has tenido la chance de platicar con él, güey? De conocerlo, sí, de conocerlo. Pero trabajar todavía no, pero va a ser, va a ser. Oye, ¿pero qué tal cuando lo conociste? Sí, yo. Lo conocí en Miami. Ah, ok, ok. Es que cuando conoces a un artista, güey, dime cómo funciona. O sea, ¿hablan, cotorran, tranqui? O si tiras la de, eh, pues hay que hacer algo. Ah, güey, lo peor es que puedes hacer como artista. Sí, güey, a mí me cae. Ah, güey, güey. O sea, entonces te ha tocado también que te lo hagan. Sí, sí, pero, o sea, es que hay maneras, ¿sabes? O sea, en primera, si eres artista, entiendo que debes de tener admiración, pero no fanatismo, ¿sabes? Sí, güey. Tienes que ser admirador de su trabajo. Yo admiración al que no, o no al que no, no merece el punto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo toco, conozco artistas, y yo solo artistas que de verdad admiro, son los pocos que les he hecho así de frente de que, epa, una foto y, 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 pues la que te eres una verga. Y ha sido así como, no sé, los playas del rancho que conocí hace poco. Ajá. Porque aquí las playas del rancho y el camacho son... Ah, sí, son leyendas. Leyendas, güey. En su momento, una persona que yo admiro mucho que se llama Jade, que es de la empresa de Patrones. Ajá. A Pesito le digo que lo admiro y eso, pero tampoco no. El primer día que lo conocí no fue de foto. O sea, no, yo... De hecho, a mi equipo, güey, a mi equipo quien está al lado mío, güey, o sea, para trabajar conmigo, también no es que una regla, pero ha habido gente que no la cumple. La neta, pues a veces no está en el equipo por eso, pero a mí no puede llegar a... O sea, yo los invito a veces a decir, güey, estoy en el estudio con el artista. Ah, güey, no panías. Y llegamos y que llegue el güey y... Güey, una foto. Güey, qué vamos a hacer. No, mami. O sea, güey, no, pues imagínate qué van a decir. Yo siempre, no, ¿no? De kilos del equipo. Y tú, qué bueno, que a mí nadie va a tomar fotos. Sí, ¿verdad? ¿Oíste, Mike? A mí. No, hay artistas que lo dejan. No, y yo, si me piden a mí, yo me tomo las fotos. Pero a mí, mi equipo, mi equipo. Claro, y tú ahí, mamón, no, 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 ya. Se va así. El león se sale nomás derecho. Por ahí, aparte. Sin saludar a nadie. No, te pregunto, güey, porque... Es algo que también yo tuve que ir aprendiendo con los artistas, güey, con los... O sea, con otros influencers y creadores que, obviamente, los veías de chico, güey, y luego ahorita ya llegas a un punto donde estás a su nivel. También estás de ahí, güey. O sea, es que es eso, es eso. Oprender, o sea, y que no te lo niego, güey. Si tú admiras a alguien, por ejemplo, yo, o no, que no lo merece, puede ver. Pero es la forma, ¿sabes? Yo creo que se acepta a un que llegas y le digas, oye, bro, al Chile, pa, siempre fui tu fan. A ver, te admiro y todo. Qué chingón. Y te vas, güey. Te quedas más verga, ¿sabes? Y la rista hasta dice... Sí, güey. No me pidió foto, pero me dijo que me admira el solito, va a decir, epa, yo no te conozco, pero quién eres, me interesa, ¿sabes? Tantán, güey. Pero si llega el nefasto, o la típica, no me la han hecho artistas, güey. Y si sales, porque ya hubo una conexión muy verga de que te hiciste amigo de un artista y ahora sí sale el, eh, puedo tocar una canción, ¿sabes? Sí, ándale. Pero ya está el momento. Pero la típica, la gente que va iniciando, se los doy como consejo a los nuevos talentos, pero no llegues a su camerino de un artista diciéndole, oye, ¿te puedo mostrar mis proyectos? No, güey. No, 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 no. La verga. No, no quieren nadie, nadie. Nadie te va a decir, a ver, hermano, ya me bajé de evento y estoy cansadísimo, pero claro, te pondré atención. Creo yo, pues, creo yo. Y quien me diga que no, quien me diga mamón, pues así es como trabajo yo, güey. No, y la mayoría, o sea, en su momento, o sea, es muy raro que alguien se te la va a hacer. Yo trabajo con gente, güey, emergente, pero hay momento para todo. Llega un momento que efectivamente, ah, como una persona normal, el güey, en vez de insistirte, te manda un correo, güey. Ajá. Manda un correo y persínate, güey. Así, mándalo y a ver qué pasa. Así me han pasado muchas cosas, güey, de que no voy a insistir, pero a ver, ahí les va. O sea, este artista sé que nunca lo voy a ver en la vida. De puro mame le mando un mensaje y pum. De puro mame te puede contestar o no te puede contestar, ¿sabes? A mí me ha pasado, no me contestan ni hay otros que me contestan ni me sorprenden. Digo, mierda, güey. Me pasó con un artista ahora de Londres, güey, que me gusta. Yo nomás le puse un, what's up, my G, viva México. Ok. Y sin pensarlo me contestó al rato, güey, he usado Lucas, shout out para México. Y la verga, y es como, medio, o sea, sin buscar, sin insistir, ¿sabes? Ajá. Y es como el consejo que te puedo dar, sí, darle honor y admiración al que la admiración y honor merecen, pero no seas intensito, ¿sabes? O sea, creo yo que las cosas van a fluir y van a darse, ¿sabes? Yo no pierdo la fe que me conteste Cristiano Ronaldo. Ay, puede ser, puede ser. No, pero es como tú, vas en la calle y si llega un caballo, a ver, también, y es que hay que ser honesto, o sea, va a llegar un güey contigo y te va a decir, ¿me puedes apoyar? Pues, ¿qué le vas a decir? ¿Y cómo te apoyo? Pues, o sea, o sea, ¿cómo te voy a apoyar? O sea, no soy empresario. Aquí está, me apoyo. Sí, no. Y tú, sí, ya me apoyé, bro. Gracias. Nos vemos. Espero te haya servido, bro. Espérate, sí. Cuídate, cuídate. Qué mamón eres, bro. Qué rico regio, ¿eh? No, es personaje. Así no es. Es personaje. Es personaje. Es personaje.